Desde el lanzamiento de su primer álbum en 2003, la cantante portuguesa Ana Moura ha cosechado los halagos de estrellas del rock and roll como los Rolling Stones. Hasta Prince la ha apadrinado invitándola a cantar con él en directo. Porque lo suyo es fado, pero va más allá. Tiene 34 años y este es su quinto disco, en el que despliega las esencias de la canción portuguesa con aires de jazz o soul. Con una creciente carrera internacional que le hace arrasar en México o Estados Unidos, la joven portuguesa es una de las voces femeninas más destacadas del fado en estos momentos. El fado está dominado por las mujeres, aunque haya en Portugal grandes cantantes de fado masculinos. Pero creo que esto es bueno. Me parece que la razón es porque para todo el mundo es más natural compartir sus sentimientos con las mujeres, más que con los hombres. Y esta es una fuerza, una fuerza increíble que tenemos. Pertenece a esa generación brillante que fue ocupando el vacío dejado por Amalia Rodríguez, fallecida en 1999 y en la que figuran fadistas como Marisa, Katia Guerreiro, Cristina Branco, Raquel Tavares, Carmiño, sin olvidar a la pionera, Misia. Ana Moura se autoproclama fadista hasta cuando canta en inglés versionando títulos contemporáneos. Es muy importante, por ejemplo, cantar fado tradicional o interpretarlo de manera que suene diferente, porque tenemos que aportar algo nuevo, ya sabes. E incluso lo hacemos inconscientemente, porque somos parte de esa generación. Siempre estamos escuchando cosas diferentes, viendo cosas diferentes. En noviembre del 2011 la Unesco inscribió a El Fado, Canto Popular Urbano de Portugal, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ana Moura está actualmente de gira, promocionando su nuevo trabajo. Ate ao verão. Hasta el verano. Hasta el verano. Deixe la primavera. El son del encanto. Hasta el verano. Hasta el verano.